tenemos un plan justo para usted y su familia afílese al 22 90 55 55 grupo médicas llevamos tranquilidad donde más la necesite restaurante jürgens localizado en el boulevard en san pedro el restaurante jürgens ofrece un menú basado en la cocina continental francesa de primera calidad amplia sección de platillos coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir disfrute de su almuerzo cena familiar o de negocios de lunes a viernes los sábados le ofrecemos servicio de cena y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía reservaciones al 22 24 24 55 o al whatsapp 63 90 16 74 restaurante jürgens en barrio den en san pedro en el hotel boutique jade contamos con amplio parqueo gratuito en conavi nos comprometimos con la eficiencia y lo estamos logrando ya iniciamos con el nuevo paso a desnivel en guadalupe pronto continuaremos con los trabajos en la bandera la galera y atillos casi está listo el paso a desnivel de garantías y el puente binacional zigzaola avanzamos con la ampliación a limón san jose san ramón y la construcción de circunvalación norte estamos haciendo grandes obras sin dejar de lado el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales en todo el país conavi conservando mejorando y construyendo la red vial nacional a ver dígame cuántas cosas ha tocado hoy la palanca del servicio sanitario el teclado de la computadora la perilla de la puerta el teléfono celular la barra del bus detengamos el contagio la de sus manos frecuentemente con agua y jabón cerciórese de frotar entre sus dedos bajo las uñas y la parte posterior caja costarricense de seguro social despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música horizonte horizonte como un sueño que no tiene final horizonte entre el cielo y el mar este es nuestro lugar horizonte 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 없고 y bueno día bueno día a nuestro compañero rolando jiménez en los controles principales muy bueno día o José gustos y don alex romero en el estudio de grabación igualmente saludamos a nuestros compañeros vamos a ver a nuestros compañeros don Brian Peraza y Luisito encargado de redes sociales y a ustedes amigos y amigas Edgar Uell, en nombre de todo el equipo les dice gracias muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este su programa de Cultura Ciudadana Horizontes que inicia ya Hoy es jueves, día de ANEP en Horizontes su programa de Cultura Ciudadana la Asociación de Empleados Públicos y Privados ANEP se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores Gracias gracias amigas, gracias amigos por estar con nosotros acá en Horizontes su programa de Cultura Ciudadana siempre Horizontes de lunes a viernes de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana Horizontes su programa de Cultura Ciudadana aquí en 96.3 Centro para todo Costa Rica ya casi vamos a tener a nuestro compañero invitado en la mañana de hoy yo creo que ya lo tenemos ¿verdad Rolando? ya lo tenemos por ahí correcto, lo tenemos gracias, gracias ok les reitero la invitación para que nos acompañen durante esta hora una hora de democracia radial Horizontes donde no le decimos cómo pensar donde no le decimos cómo opinar hoy jueves de ANEP acá con nosotros estará don Maynor Anchía él es el presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública seccional ANEP Fuerza Pública y nos viene a hablar sobre un tema que definitivamente tiene que ocuparnos a Costa Rica y el mundo y es sobre las medidas de prevención en los casos del coronavirus hay situaciones que no son las óptimas para los trabajadores del Ministerio de Seguridad Pública y eso es lo que va a tratar don Maynor hoy acá de evidenciar donde nos envió también copia de una visiva que le envía al señor Ministro de Seguridad Pública donde le solicita a don Maynor que se tome en cuenta algunas observaciones que él señala pero antes les recuerdo aquí en Horizontes promovemos la participación ciudadana así es que ya está abierto nuestro WhatsApp el WhatsApp nuestro es 83 41 41 42 si no lo tiene agréguelo 83 41 41 42 así como lo hizo el amigo Cala servicios policiales rumbo a Pérez Celedón del Ministerio de Seguridad Pública nos dice por acá y nos envía una fotografía donde van ahí en la microbus rumbo a Pérez Celedón oficiales de la Fuerza Pública José Pablo Soto también nos dice bendiciones desde Grecia saludos para todos y otro por acá dice el coronavirus es declarado por la OMS como la primer pandemia del 2020 son algunos que me están recibiendo por acá doña Marielo Robledo también reporta sintonía JDSR también en fin son muchos los mensajes que tenemos por acá bueno nuestro buen amigo Efraín camino a su tienda el señor Irving Malespin Muñoz exdirector de la Policía de Control Fiscal y ahí vamos a ir leyendo Edgar El Tocayo del Ministerio de Seguridad Pública el licenciado Nils Chin subdirector de la de la Policía Penitenciaria también DJAU saludos aquí desde Grecia un saludo para Don Maynor y para todo el equipo de Horizontes desde la delegación policial de Grecia ¿cómo vamos a hacer con esta pandemia nosotros los policías? porque a lo que entiendo si quedamos pegados por un contagio nos dan la cuarentena como una licencia con goce salarial vamos a ver eso que nos va a decir Don Maynor pero si morimos ¿quién nos cubre? ¿deberíamos ser vistos por el INSS? bueno son algunas de las consultas que hay démosle la bienvenida a Don Maynor Anchía presidente ANEP seccional fuerza pública bienvenido Don Maynor gracias por atender nuestra llamada gracias muy buenos días Don Edgar a usted al equipo productor y pues a las personas que siguen el programa Horizontes es un honor saludarles y atender la invitación y estamos de una vez para entrar en materia Don Edgar así es para entrar en materia de una vez les reitero usted si tiene que apartarse de su aparato de radio 96.3 centro para todo Costa Rica y si tiene que apartarse de su aparato de radio nos puede seguir escuchando a través de nuestra página en Facebook en Facebook búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica Programa Horizontes Costa Rica en Facebook ingrese ahí le da me gusta y puede escucharnos en su tablet en su computadora en su teléfono inteligente Don Maynor Anchía tengo entendido que usted le envió según tengo un documento acá le envió usted una carta al señor ministro alertándolo sobre este la situación que se presenta con relación al coronavirus es decir que medidas de prevención se están atendiendo y este cuáles son las carencias que usted señala en la misma hagámoslo público acá en Horizontes porque de lo que se trata es de darnos cuenta que hay una directriz que dice lineamientos institucionales contra el coronavirus Ministerio de Seguridad Pública pero usted señala ahí que hay algunas carencias le escuchamos con atención y con respeto Don Maynor bueno de nuevo muy buenos días pues sí pues creo que todos estamos enterados de la situación que se presenta a nivel mundial y que pues nos ocupa también como país en relación con el COVID-19 vamos a ver desde hace algunos días se ha estado solicitando al Ministerio de Seguridad Pública en la persona de su máximo jerarca que se establezcan protocolos y que se nos brinde información en torno con las medidas preventivas e insumos que se que se están utilizando para mitigar contener disminuir el riesgo de contagio en la población policial inclusive la administrativa el personal que elabora en el Ministerio de Seguridad Pública la población policial no puede hacer teletrabajo entonces no entra dentro de lo que ha dispuesto el gobierno de la República en conjunto con el Ministerio de Trabajo en tal sentido pues es una población que se podría considerar vulnerable al estar siempre en contacto con diferentes personas con la sociedad en general entonces vamos a ver nosotros vemos la circular que se emite el 9 de marzo pensamos que debió salir un poco antes pero bueno sale el 9 de marzo hace un par de días en donde se establecen algunas medidas generales en torno con el cuidado que debemos tener todas las personas eso ya indistintamente de de la función que cada quien realice luego se establecen instrucciones institucionales y entonces donde entramos en este capítulo se señala el mantener disponible en todos los centros de trabajo jabón líquido para manos agua potable luego pues establece que donde exista razonamiento de agua pues tomar todas las previsiones para recolectar agua y mantener almacenada de manera adecuada bueno vamos a ver en muchas delegaciones en muchas dependencias no cuentan con el equipo o el material que les permita hacer una adecuada recolección de agua por ejemplo porque si estamos hablando de una casa de habitación usted sabe y todos sabemos que por lo general en ollas en galones pero si estamos hablando de una delegación policial donde donde hay un flujo importante de personas se requiere de algo más y pues en la mayoría no se cuenta con ese con ese con ese insumo donde muchos duermen inclusive en las delegaciones es correcto si y tenemos que mencionar por ejemplo bueno la zona de Atillo estas comunidades que han estado con con fuertes razonamientos de agua en donde incluso algunos vecinos se han estado manifestando los policianos pueden ir a a unirse a los a los vecinos pero pero están sufriendo esa misma esa misma restricción o ese mismo recorte del agua en esas comunidades donde hay delegaciones policiales en el tema del jabón líquido bueno yo le hice ver si al señor ministro de manera muy respetuosa siempre he sido respetuoso aunque a veces se enojan con uno pero de manera muy respetuosa le le hago ver que hemos constatado inclusive y digo constatado porque porque en estos días que fui al ministerio de seguridad pública si no me falla la memoria el propio 9 por cierto el día 9 de marzo conversando en varios departamentos de oficinas centrales me dijeron aquí no tenemos jabón líquido aquí no tenemos toallas no tenemos alcohol en gel y propiamente en servicios generales que además es un lugar que tiene un problema de hacinamiento así de hacinamiento donde usted puede ir a constatar como están los escritorios pegados inclusive digamos representando un riesgo ante una situación de emergencia cajas amontonadas estivas polvo y no hay por lo menos a ese día ¿verdad? este el equipo las herramientas los insumos para para atender lo que dice la circular entonces pues le planteamos esto y además recibimos nosotros pues la inquietud nos parece a nosotros también fundamentada con razón de nuestros compañeros y compañeras de diferentes zonas del país preocupados porque no se conocía de de cuáles lineamientos o medidas estaría adoptando la institución para resguardo de de su salud y y de la salud pública y este bueno nos han dicho de muchas delegaciones que no cuentan con los insumos y le debo decir que que compañeros de la PCD policía de control de drogas me están escribiendo en este momento para decirme que ellos no han con en muchos casos no cuentan ni siquiera con botiquín de primeros auxilios y posiblemente eso es algo que se repite en muchas delegaciones policiales donde no se cuenta con un botiquín de primeros auxilios entonces me están escribiendo acá no tenemos botiquín de primeros auxilios y no tenemos nada que nos hayan suministrado para protegernos ante esta situación bueno eso es lo que lo que nosotros queremos que se corrija porque de lo contrario no se va a poder cumplir con lo que establece la circular no se va a poder materializar y se estaría entonces no solamente provocando una situación de riesgo al personal a la población policial y administrativa del ministerio de seguridad pública sino a la seguridad común ahora bien ayer conocimos que se inició con la distribución el día de ayer el día de ayer en algunas delegaciones de alcohol en gel por ejemplo pero pareciera ser que una vez más no no se previo no se anticipó que es un tema que además está muy vinculado con la actividad policial y entonces posiblemente está sufriendo también la institución de la escasez que se maneja ya en torno a a este producto y entonces cuando vemos en algunos casos que nos han hecho llegar información la cantidad que se está distribuyendo pues definitivamente tenemos que decir que no es suficiente que no es suficiente para para la población que se maneja en muchas delegaciones y en otras nos han escrito para decirnos y voy a leer por acá uno por ejemplo que me ingresó ayer en horas de la noche de San Ramón y acá me dicen delegación policial de San Ramón se mantiene ausente de implementos de aseo como cloro desinfectante jabón líquido para manos y alcohol en gel tampoco tenemos guantes o mascarillas y este bueno aquí lo estoy leyendo textualmente como me ingresó esos son los reportes que nosotros recibimos don Edgar y y como dije bueno mi compañero Jonathan Flores le había dirigido un oficio al señor ministro luego yo hice llegar otro con otras consideraciones además pues como dije antes mencionando que se constató en el sitio en algunos casos de que no se contaba con absolutamente ningún insumo de limpieza y que además se presenta un entorno que que pone en riesgo la salud de las personas y estoy hablando de funcionarios del puro ministerio de seguridad pública estamos en horizonte de su programa de cultura ciudadana usted escucha al presidente de ANEP seccional fuerza pública él es Maynor Anchía Angulo con él estamos hablando acerca de esta directriz emitida por este el señor ministro de seguridad pública don Michael Soto en el sentido en el sentido de que este se tomen las medidas dice textualmente dice la circular MSP DM 0602 guión 2020 comillas lineamientos institucionales contra el conoravidos ministerio de seguridad pública cierra comillas y este como don Maynor lo está exponiendo en su primera parte acá en horizontes hoy jueves de ANEP hay dependencias en las cuales se nota se nota que esto quedó solamente en una nota quedó en una nota donde hay carencias de toallas hay carencias de jabón alcohol gel en algunos casos la vez pasada nos habían enviado a nosotros hace unos días don Gerardo Morardoña nos hizo llegar un alcohol gel que estaba vencido desde diciembre del 2018 esto es reciente por ahí tenemos la fotografía en fin como que no se ha tomado muy en serio esto además de que recordemos amigos y amigas oyentes de Horizonte su programa de cultura ciudadana nuestras mujeres policías y nuestros varones policías pernoctan es decir ellos duermen en las diferentes delegaciones por lo cual el suministro de agua es vital ahí hay que estamos hablando de las duchas estamos hablando de los inodoros estamos hablando de la sección de cocina donde hay que tener todas las precauciones que se han venido anunciando y desafortunadamente no cuentan con suficientes herramientas ¿qué pasaría? nos están preguntando por acá ¿qué pasaría si una delegación como hospital o como merced o nos dicen acá los amigos de Pérez Celedón ¿qué pasaría si el coronavirus llega por acá? hay que salir corriendo todos para la casa ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo hacemos nosotros? en realidad es una situación muy muy difícil por acá nos está es que hay cosas que uno no entiende dice delegación policial de Turrialba entrega de alcohol gel 20 unidades 20 unidades ¿cuántos recursos humanos hay ahí? son 24 horas al día y la cantidad de personas que hay con 20 unidades prácticamente es una muestra para que lo vean realmente es insuficiente valdría la pena que las personas encargadas de la logística y la distribución y la parte médica y la parte de Prodería se reunieran de urgencia con el señor ministro con el señor viceministro con el director de la fuerza pública en fin y que empiecen a evaluar esta situación de una manera más estratégica esto no es como mandar un par de mejoralitas y dos botellitas y un hisopo y un algodón no, no aquí estamos hablando de algo muy serio nos dicen que en la delegación de Turrialba por ejemplo hay 170 policías y lo que les entregaron aquí tenemos la copia de acta de entrega dice 20 unidades de alcohol en gel para 170 policías realmente hay alguien que está fallando aquí definitivamente dice bachiller Brian Jiménez Loaiza oficial administrador región 3 y lo que falta aquí es experiencia definitivamente nosotros no somos un país que tenemos experiencia en este tipo de situaciones pero entonces hay que hablarse hay que dialogar definitivamente si no se dialoga se pueden cometer muchos errores con la finalidad de no interrumpirlo más permítame leer algunos de los mensajes que están ingresando por acá a Horizonte de su programa de cultura ciudadana a través de nuestro whatsapp son muchos los mensajes que nos están enviando y yo invito a las y los policías y todas las personas desde luego que nos escuchan pero que nos comenten a través del whatsapp 83 41 41 42 83 41 41 42 si no lo tiene agréguenlo en sus contactos para que nos haga ver cuál es la situación por ejemplo delegación de Acosta llegaron 5 botellitas de 600 mililitros pero no alcanzó para la distrital de Palmichal y nada más eso es lo único que ha llegado acá en la delegación de Acosta por ejemplo esto es una una situación que tiene que enterarse el señor ministro tiene que enterarse el director general de la fuerza pública tiene que enterarse nuestro buen amigo el subdirector don Enrique Arguez a quien saludamos o sea no tenemos el gusto de saludar a don Enrique o sea tiene que enterarse la jerarquía de fuerza pública porque aquí estamos exponiendo la vida de estas personas vamos a ver por acá viene también por acá vienen entrando varios comentarios dice buenos días amigos estamos viviendo una tragedia y fui a buscar alcohol gel y no hay en realidad estamos preparados para esta pandemia es la pregunta que se hace un amigo acá del teléfono que termina en 82 31 viene otro por acá dice vamos a ver Alejandro nos dice por acá saludos don Edgar y saludos a don Maynard por favor el ministerio como siempre solo envía alcohol en gel como para decir que se cumplió y de pésima calidad crean circulares pero ellos mismos no las cumplen ni valoran la logística que envían es una vergüenza en realidad así son para todos dice Alejandro nos dice por acá viene por acá también vamos a ver Giovanni nos dice buenos días saludos cordiales es conocido por todas las condiciones nunca van a mejorar si los mismos funcionarios no ponen de su parte es un tema de nunca acabar igual pasó con el H1N1 tenemos que aprender a vivir con estos nuevos virus que no se van a ir dice Giovanni tiene toda la razón Giovanni pero aquí estamos enfocando el asunto también desde desde la óptica de los suministros y la prevención que como institución donde pernoctan donde duermen tantísimas personas es importante trabajar en prevención Arturo Rivera buenos días don Edgar excelente el programa Horizontes como siempre Dios los bendiga sigan adelante nos dice Arturo Rivera vamos a ver buenos días un saludo al licenciado Mayno Aranchilla desde el Roble de Alajuela Donald Castro todos a cuidarnos por el COVID-19 nos dice Ronald Castro vamos a ver por acá también tenemos a Gerardo Ochoa dice Gerardo Ochoa no es posible yo visité las instalaciones no voy a decir por qué nos pone entre paréntesis del Ministerio de Seguridad Pública oficinas centrales y efectivamente como dice el licenciado Anchía hay un gran hacinamiento la gente trabaja totalmente pegados y se nota que no hay condiciones para trabajar en prevención un saludo para Ramón Rodríguez allá este don Mayno permítame ir a una pausa para venir de nuevo con usted y no interrumpirlo ¿le parece? a la orden sí señor gracias estamos en Horizontes su programa de cultura ciudadana hoy jueves de ANEP hoy es jueves de ANEP acá en Horizontes vamos con una reflexión de don Carlos Monge y luego pasamos a la pausa para retornar con Don Mayno Ranchía recuerde somos Horizontes su programa de cultura ciudadana envíenos su reporte de sintonía envíenos su opinión ¿qué piensa usted con el asunto del coronavirus y sobre todo en el Ministerio de Seguridad Pública donde miles y miles de mujeres y varones policías tienen que dormir y convivir las 24 horas en condiciones no tienen como guardar el agua no tienen baldes no tienen tanques no tienen una gran cantidad de cosas y ya se vio ahí en televisión donde se decía que inclusive los policías que están cercanos a la delegación ahí de Atillo donde se han hecho algunas manifestaciones por la carencia de agua los policías igual los inoderos están que se rebaltan rebalsan de materia fecal hay situaciones muy muy tristes sinceramente que están viviendo y Dios guarde esto es un centro de contagio saludos para Oscar Carbo que dice que está en sintonía vamos a la pausa y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge Dios siempre quiere decir a mi mamá lo que lleva a concluir que nos toca decidir si nosotros queremos porque muchas veces rogamos a Dios pero no nos dejamos mover por ejemplo pensemos en un vehículo estacionado podría ser una motocicleta estacionado si usted trata de mover desde la posición del conductor la dirección notará que requiere esfuerzo en términos coloquiales diríamos dura de dirección pero si usted pone a rodar ese mismo vehículo se hace fácil variarle la dirección y eso sucede porque está rodando es decir camina pues bien si usted está esperando que Dios le dirija empiece a caminar ensuavice su timón hay muchas personas que piden a Dios que les consiga trabajo pero se quedan en la casa esperando o por un ascenso en el que tienen pero no hacen nunca nada más allá de lo que les ordena o del horario establecido empiece usted si ruega por dejar un bici aléjese de las amistades que lo practican no se exponga a la tentación va a ser más fácil que perciba la ayuda divina cuando lo que pide es ayuda no que Dios le sustituyan el empeño que debe poner si tiene una consulta o desea escuchar este mensaje de nuevo envíenos un whatsapp 714-0157 Carlos Monge te presento actuamos o hablamos ya regresa horizontes con los temas que a usted le interesan hoy es jueves día de ANEP en horizontes su programa de cultura ciudadana la asociación de empleados públicos y privados ANEP se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores restaurante Jürgens localizado en el boulevard Deng en San Pedro el restaurante Jürgens ofrece un menú basado en la cocina continental francesa de primera calidad amplia sección de platillos coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir disfrute de su almuerzo cena familiar o de negocios de lunes a viernes los sábados le ofrecemos servicio de cena y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía reservaciones al 22242455 o al whatsapp 63901674 restaurante Jürgens en barrio Deng en San Pedro en el hotel boutique Jade contamos con amplio parqueo gratuito para la atención de emergencias visitas médicas domiciliarias traslados a centros de salud y mucho más grupo médicas con 25 años de experiencia somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extra hospitalaria tenemos un plan justo para usted y su familia afílese al 22905555 grupo médicas llevamos tranquilidad donde más la necesite en Conavi nos comprometimos con la eficiencia y lo estamos logrando ya iniciamos con el nuevo paso a desnivel en Guadalupe pronto continuaremos con los trabajos en la bandera la galera y atillos casi está listo el paso a desnivel de garantías y el puente binacional Sigzaola avanzamos con la ampliación a Limón San José San Ramón y la construcción de Circunvalación Norte estamos haciendo grandes obras sin dejar de lado el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales en todo el país Conavi conservando mejorando reconstruyendo la red vial nacional los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud cuando tose o estornude tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón si no tiene pañuelo cúmbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo no con las manos pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano detengamos el contagio Caja Costarricense de Seguro Social Para la atención de emergencias visitas médicas domiciliarias traslados a centros de salud y mucho más Grupo Médicas con 25 años de experiencia somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extra hospitalaria tenemos un plan justo para usted y su familia afílese al 2290-5555 Grupo Médicas llevamos tranquilidad donde más la necesite Continúe aquí en Horizontes te invita ANEP Asociación de Empleados Públicos y Privados Retornamos a Horizontes hoy jueves de ANEP yo les recuerdo los jueves de cada semana la ANEP se hace presente acá en Horizontes jueves de cada semana la ANEP se hace presente acá en Horizontes con algunos de sus representantes como es el caso hoy que tenemos al licenciado Mayno Aranchía que es miembro de la Junta Directiva Nacional y a su vez es el presidente de ANEP seccional Fuerza Pública estamos tratando un tema muy muy delicado realmente es un tema que no se se le estremece a uno los sentimientos cuando vemos en conferencias de prensa al señor ministro de salud al presidente ejecutivo de la caja a la gente de la Comisión Nacional de Emergencias vemos a todo el gabinete con el presidente de la República y se generan se generan instrucciones en el sentido de que tengamos prevención que la prevención es una cuestión de todos que tenemos que lavarnos las manos con mucha frecuencia que debemos de utilizar bastante agua jabón toallas alcohol en gel etcétera etcétera sin embargo vemos que las carencias son muchas estamos analizando lineamientos institucionales contra el coronavirus ministerio de seguridad pública esa es la circular 0602 2020 que don Maynor está evidenciando que hay carencias en algunos lugares y no solamente don Maynor les reitero estamos todavía con tiempo amigos y amigas nos vamos a las 8 13 minutos si usted quiere enviarnos también la situación que están viviendo ustedes en el ministerio de seguridad pública en cualquier parte del país o si usted es un oyente que no trabaja en el ministerio pero cualquier comentario reporte sintonía también lo recibimos en nuestro whatsapp anótelo ahí si no lo tiene 83 41 41 42 83 41 4142 ese es nuestro whatsapp con mucho gusto lo recibimos atención don Jaime Sibaja Jesús Ureña compañeras y compañeros de prensa del ministerio de seguridad pública para la minuta que le hacen ustedes al señor ministro de seguridad pública al director general de la fuerza pública al subdirector a los viceministros dice oigan ustedes esto público aquí en horizontes a las 7 y 54 minutos de la mañana dice en dactiloscopía estamos expuestos 100% nosotros atendemos más de 250 personas diarias y solo extranjeros chinos europeos nicaragüenses salvadoreños americanos de todo no tenemos protección de nada nos dieron un alcohol y nada más la atención a detenidos entre a detenidos entre otros además hace dos años el ministerio de salud cerró por una hepatitis porque murieron unos vecinos y este departamento y ese departamento de salud ocupacional no hizo nada salud ocupacional del ministerio de seguridad pública ni llegó a hacer una valoración del personal estamos totalmente expuestos en dactiloscopía esto queda en barrio de los dioses no hacen nada porque la prioridad es la atención del público y nosotros somos policías 24 horas y nada más nadie nos ayuda nadie nos está ayudando y oigan ustedes es que son son toman decisiones como si estuvieran administrando una pulpería realmente hasta que molesta esto estoy seguro que el señor ministro don Michael Soto cuando se entere y don Daniel Calderón director general de la fuerza pública van a poner a trabajar a gente más profesional falta profesionalismo ahí en dactiloscopía cierra diciendo este comentario nos cerraron las oficinas de la parte de arriba y nos tienen atrincherados por órdenes superiores en una oficina hay 20 compañeros un servicio les quitaron con un solo servicio les quitaron los escritorios para meterlos en oficina en este momento donde ese servicio se necesita por órdenes superiores muy tonta como dice muy tonta quien dice que no bueno esa es la situación dichosamente ya la asociación nacional de empleados públicos y privados ANEP si tomó cartas en el asunto y esperamos que el ministerio de seguridad pública el ministro que yo sé que tiene muchas cosas que hacer luchando contra la delincuencia contra la droga y todo pero tiene una gran cantidad de asistentes está don Luis Carlos Castillo viceministro está el director general de la fuerza pública que le compete directamente esto y ojalá que don Daniel Calderón don Enrique Arguedas y todos se encarguen de dactiloscopía que está pasando en dactiloscopía quien toma las decisiones ahí sabrá esta persona algo de administración o está administrando una pulpería son algunas preguntas que nos llevan por acá don Oscar Calvo reporta sintonía otros por acá ese viene por acá Alberto Policía saludos cordiales desde Quebrada Grande de Yoliyal de Upala sargento Alberto Trujillo Jiménez un gusto saludarlos sargento que dichoso que está por allá en Upala que zona más bonita saludamos a nuestro buen amigo Efraín salvadoreño de nacimiento costalicense de corazón hay un amigo aquí el 7152 que nos deja un mensaje de voz mensajes de voz no podemos escuchar mientras estamos conversando con ustedes al aire así es que si nos hace el favor y nos lo envía por escrito con muchísimo gusto lo vamos a leer Javier Salas dice saludemos a todos los compañeros y además de eso dice y guantes o mascarillas un sueño en el Ministerio de Seguridad Pública hoy mandaron ya incapacitada a una compañera supongo que por sospechas de este famoso virus la delegación policial de Salamón ausente de implementos de aseo como cloro desinfectante jabón líquido para manos alcohol gel no tenemos nada de nada Javier Salas delgado ANEP seccional fuerza pública así con nombre y todo y por favor saludeme a Denis Cordero claro que si Javier Salas así me gusta viene otro por acá don Carlos García dice saludos desde Escazús reportando sintonía don Edgar nuestro apoyo solidario para todos los policías y como es posible que el gobierno los tenga en ese abandono dice Carlos García los amigos de ANEP OPAS Buenos Aires dice saludos desde la seccional ANEP OPAS estamos en Buenos Aires zona sur somos trabajadores del sector piñero privado saludos a la seccional de fuerza pública claro que si con mucho gusto un abrazo para la gente linda allá de Buenos Aires que lindo que es la zona de esas piñas sabrosas que se compran por allá y el clima muy bonito Jorge Ramírez buenos días es preocupante esta situación el presidente de San Salvador de El Salvador tomando decisiones para su país pero aquí no pasa nada doña Carmen Antillón que siempre participa con nosotros nos dice doña Carmen Antillón dice que lástima que tengan nuestros policías en estas condiciones se les pide se les manda de carne de cañón y no importa si se mueren o de diarrea o de coronavirus o de lo que sea pero van a salir enfermos como es eso que se rebalsan los inodoros por falta de agua que hace el ministerio como los van a salvar muchas situaciones aquí que realmente hasta que se le hace un nudo en el corazón a uno don Maino Ranchía lo escuchamos a usted con atención y con respeto para que continúe con este asunto que por lo visto es bastante serio más serio de lo que probablemente creen algunas personas que lo que hacen es tomar decisiones a la ligera bueno don Edgar quiero aprovechar para enviarle un saludo a mi compañero amigo el sargento Trujillo que merecidamente está disfrutando de la jubilación después de muchísimos años de servirle a la patria como miembro de la fuerza pública que bueno me uno a ese saludo me uno a ese saludo continúe también quiero saludar don Edgar a don Rafael Ángel Guillén que no ha reportado sintonía hoy pero tuve el agrado de coincidir con él hace unos días y sostuvimos una pequeña amena conversación en donde en donde me di cuenta de que tenemos varias coincidencias y manejamos la misma preocupación en relación con la seguridad de nuestro país entonces quiero enviarle el saludo a don Rafael Ángel que siempre siempre está en sintonía además Maynor permítame decirle después se lo voy a decir lo vamos a comentar usted y yo don Rafael Ángel representó al comisario Rigoberto Méndez Rigo Méndez Rivera este quien está muy enfermito y ya le dieron la incapacidad permanente tiene serios serios problemas de salud lo ha representado y logró ganar un caso en la sala constitucional a favor de el comisario Rigo Méndez que tuvo que buscar la representación privada de Rafael Ángel Guillén Elizondo el director del OIJ y logró con buen acierto como buen profesional sacarle el visto bueno a los magistrados en favor de quien está muy enfermito y bueno lo necesitaba definitivamente continúe vamos a tener ojalá oportunidad para hablar de esos casos porque hace unos días conocí otro en una delegación y he conocido varios donde compañeros o compañeras que se deteriora su salud en una en una digamos condición que le resta le resta la capacidad para desempeñar funciones policiales y que no tiene el auxilio de la institución sino todo lo contrario y tiene que ver un poco incluso con un tema de acoso laboral que es otro tema que queremos conversar me alegra que que le haya logrado resolver de manera favorable a al comisario este don Rafael Ángel Guillén vamos a ver don Edgar no hay que un saludo aquí para que continúe le saludan desde Grecia don Maynor dice saludeme don Maynor de Grecia en Grecia los utensilios de limpieza están acaparando por la por la miscelánea y si hay que rogarle para que preste un gancho y lo peor es que ella lo menos que hace es saciar cuando hace y limpia luego se mete a la cocina y los jefes no hacen nada y el clorides infectante lo tiene bajo llave no tenemos acceso a ellos no hay guantes no hay mascarillas para policías ni botiquín ni nada dice acá los amigos de la delegación desde Grecia continúe don Maynor perdón bueno iba a decir don Edgar que no hay que entrar en pánico hay que mantener la calma no no este digamos generar de alguna manera este una una situación de digamos de de paranoia o verdad este algo desmedido pero si hay que estar hay que estar atentos hay que atender las recomendaciones del ministerio de salud hay que tomar previsiones hay que tomar con seriedad el tema porque bueno ya la la OMS estableció el nivel de pandemia porque es un virus que se propagó ya a nivel mundial y que además ya ha cobrado muchas vidas y entonces es un asunto que sí hay que tomarlo con responsabilidad y con seriedad y es lo que nosotros de alguna manera consideramos que a veces hace falta en el tema de las de las prioridades porque hace cuánto se conoció de el COVID-19 hace cuánto se venía hablando de el coronavirus y que se hizo para para irse preparando porque era un hecho inevitable que llegaría a nuestro país claro que sí y pues en realidad como como es usual y qué feo decirlo ¿verdad? pero aquella frase que el TICO siempre deja todo para último y este es lo que nosotros de alguna manera tratamos siempre como de anticipar de decir vea planifiquemos preparémonos pero cuando uno mira que la misma la misma circular que se emite el 9 de marzo establece que la proveedoria institucional realice los trámites de compra rápida que permita los requerimientos necesarios para la atención de la emergencia pues no se da cuenta que entonces no no se había previsto con antelación y de repente entonces la proveeduría empieza a correr a ver dónde compra alcohol en gel y se encuentra con que se dice que no hay y posiblemente por eso es que se están distribuyendo esas pequeñas cantidades mínimas en algunos casos nos han informado que envían dos frasquitos en una delegación y les dicen una para la móvil y otra para la oficialía de guardia pero donde hay dos móviles entonces sólo una anda o tendría que no andar en la oficialía y el problema es que alguien podría decir bueno pero eso no es tan caro que el oficial vaya y compre un un frasquito de alcohol en gel es que no hay y le digo que que yo inclusive anduve buscando en diferentes establecimientos y no encontré ni en pulperías ni en supermercados ni en farmacias no encontré alcohol en gel entonces pues ese es digamos el llamado que nosotros siempre hacemos de atención a la institución además del suministro del agua don Maynor por ejemplo acá nos dice Tommy Policía desde Tortuguero dice aquí no tenemos absolutamente nada tenemos que comprar los de nuestro propio bolsillo en Parismina los artículos de aseo brillan por su ausencia dice Tommy Policía el amigo que nos había puesto el mensaje de audio ya nos lo puso este acá por escrito dice manden llamados para la seguridad privada nosotros estamos abandonados definitivamente también el ministerio de seguridad pública debería de velar también por nosotros y el ministerio de trabajo muy bien los amigos de seguridad privada también que están siendo expuestos y que no se les atiende adecuadamente Delta Gama nos dice sí definitivamente aquí nosotros estamos con problemas ok continúe Don Maynor nos quedan todavía unos varios minutos en realidad es un tema que le compete al ministerio de salud es un asunto de salud pública pero también sí en algunos casos pues la intervención del ministerio de trabajo tiene total validez y por supuesto que nosotros como sindicato estamos legitimados para realizar todas estas gestiones yo quisiera Don Edgar pues usted usted mencionaba algo de de los asesores de ministros yo espero que lo estén asesorando mejor que al señor presidente bueno eso esperaría uno porque si si son jovencitos como los que estaban asesorando al señor presidente pues habría que preocuparse más bollizcados no podemos seguir los bollizcados los lobatos y los lobitos yo creo que hubieran actuado mejor que esos asesores del presidente pues sí Don Edgar el tema es que hay una realidad el COVID-19 está en nuestro país hay hay ya casos confirmados hay otros sospechosos los policías no pueden hacer teletrabajo tienen que seguir dando seguridad ciudadana tienen que mantenerse en contacto con la ciudadanía y pues sin que reitero sin que se caiga en una alarma desmedida sino en en propiciar condiciones de prevención al contagio pues nosotros hemos hemos hecho las gestiones pertinentes y vamos a estar vigilantes es que vamos a ver la circular también cita que las unidades policiales cuenten con el documento que se conoce como lineamiento de buenas prácticas de bioseguridad en enfermedades infectocontagiosas bueno si está diciendo es posible que en algunas ya hayan colocado en las pizarras estos lineamientos de buenas prácticas de bioseguridad pero estoy seguro que en muchísimas estarán buscándolo y eso es porque mire le digo porque es constante que nosotros estemos recibiendo consultas en relación con circulares que se emiten de la dirección general de la fuerza pública que según la normativa deberían estar visibles en las delegaciones policiales pero muchísimas veces usted va a las delegaciones y busca o pregunta por las circulares o directrices y no están y entonces claro cuando le decimos a nuestros compañeros o compañeras compañero esa circular tiene que estar en su delegación nos dicen no está y la normativa dice claramente que deben estar colocadas en un lugar visible nos quedan cuatro minutos de comunicadas a los funcionarios y a las funcionarias para que digamos tengan incluso el acuse de recibido y eso no se da entonces hay mucho que mejorar ojalá que se entienda que esa es la la orientación que nosotros siempre tratamos de dar de que hay que mejorar de que hay que trabajar en prevención de que hay que mejorar en planificación de que le respondieron la nota esta que envió usted al señor ministro y de paso aquí le envía saludos Rolando Gamboa Flores desde Pérez donde dice felicito al licenciado Maynor Anchía por su excelente trabajo le dicen por acá desde Pérez Celedón igualmente un amigo por acá vamos a ver Jorge Luis dice saludos sigamos trabajando en prevención que bueno y este amigo Gamboa Flores que lo saluda igual que don Mario Mazariegos que le envía sus saludos y sus respetos nos quedan son las nos quedan tres minutos don Maynor del programa usted iba a leer la no le hacía la consulta de que si le respondieron la nota que usted le envió al señor ministro no al momento no digamos podríamos decir que está en que está en plazo ok este hay algo importante que quiero que quiero mencionar ya que usted lo citó al inicio y es que si en efecto el código de trabajo en el artículo 195 establece que constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada entonces si verdad esperemos en Dios que no que no porque lo mejor es que nadie que nadie este se vea en riesgo de esta situación pero si se diera alguna alguna de ellas este si el código de trabajo establece que es parte de los riesgos del trabajo y entonces la atención debería brindarla el Instituto Nacional de Seguros ¿a dónde cuando ante la sospecha de un cuadro este de gripe para establecer qué tipo de gripe es a dónde debe acudir el policía de primera instancia al EVAIS que le toca asignado normalmente o hay alguna directriz en ese sentido si la recomendación es que acude a las clínicas u hospitales más bien no a los EVAIS es por un tema del equipamiento que se requiere para la atención de la emergencia y reiterar una vez más es una emergencia pero hay que manejarla con tranquilidad con responsabilidad y atendiendo las recomendaciones que se han emitido del Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad Pública a los jerarcas nosotros lo que les pedimos es pues que procuren que nuestros compañeros y compañeras tengan las condiciones idóneas para que permanezcan brindando el servicio esencial de seguridad ciudadana y es que rápidamente a mí nunca se me olvida es que la función policial es especialísima yo recuerdo y nunca olvidaré la ocasión en que intervine a un sujeto y fue un cuerpo a cuerpo o sea hay casos en donde el policía interviene cuerpo a cuerpo no puede mantener ese metro de distancia ¿verdad? y resulta que esta persona era portadora del VIH y fue un cuerpo a cuerpo donde hubo forcejeo donde hubo un contacto directo y cuando usted se entera usted se entera después de no antes de el riesgo es muy grande el riesgo es muy grande para nuestros compañeros y compañeras y ese es el llamado de atención que hacemos a las autoridades muy bien esta ha sido la participación del licenciado Maynor Anchiangulo presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública haciendo un llamado al Ministerio de Seguridad Pública para que se refuercen los lineamientos institucionales contra el coronavirus en el Ministerio de Seguridad Pública gracias don Maynor a ustedes amigos y amigas les recuerdo jueves de cada semana la ANEP se hace presente hasta mañana amigos hoy es jueves día de ANEP en horizontes su programa de cultura ciudadana la asociación de empleados públicos y privados ANEP se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores para la atención de emergencias visitas médicas domiciliarias traslados a centros de salud y mucho más Grupo Médicas con 25 años de experiencia somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extra hospitalaria tenemos un plan justo para usted y su familia afílese al 2290 5555 Grupo Médicas llevamos tranquilidad donde más la necesite Restaurante Jurgens localizado en el Boulevard Den en San Pedro el restaurante Jurgens ofrece un menú basado en la cocina continental francesa de primera calidad amplia sección de platillos coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir disfrute de su almuerzo cena familiar o de negocios de lunes a viernes los sábados le ofrecemos servicio de cena y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía reservaciones al 2224 2455 o al whatsapp 6390 1674 Restaurante Jurgens en Barrio Den en San Pedro en el Hotel Boutique Jade contamos con amplio parqueo gratuito whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos a ver dígame cuántas cosas ha tocado hoy la palanca del servicio sanitario el teclado de la computadora la perilla de la puerta el teléfono celular la barra del bus detengamos el contagio lave sus manos frecuentemente con agua y jabón cerciórese de frotar entre sus dedos bajo las uñas y la parte posterior caja costarricense de seguro social TIGC centro noventa y seis punto tres póngala algo nuevo que algo de cautiva sin necesidad